Música Bienvenidos todas y todos, nos encontramos nuevamente con el doctor Darío Gigena Parker para hablar esta vez de grupos. Es un temazo, el tema de los grupos es algo no muy trabajado dentro del sistema de salud mental público, porque entendemos las dificultades, los temores, sin embargo en el caso de los tratamientos por los consumos de sustancias, por los problemas ocasionados por el consumo de sustancias y todos los otros problemas relacionados, es una herramienta esencial, fundamental. Primero porque hay un dicho que reza que las personas entran en estos problemas de adicciones en grupo muchas veces, y en grupo también se sale. También hay otros temas que son interesantísimos que vienen de la conceptualización de las comunidades terapéuticas, en donde una de las cosas que tienen que corregir como estilos de comunicación la persona que tiene estos problemas, es muchas veces establecer esos vínculos insalubres de uno a uno, que a veces se reproducen en las terapias individuales o en las terapias uno a uno, ya sea con el psiquiatra, la psiquiatra, con el terapeuta, con el consejero, con quien sea, incluso con la familia, donde las habilidades de comunicación muchas veces brillan por su ausencia, porque están, digamos, información sesgada y poca apertura, porque después terminan siendo vínculos muy cerrados. Y ese es el mismo vínculo que se reproduce consigo mismo. Y el grupo de pertenencia termina siendo el grupo en donde están las personas con las que consume, que es justamente lo que quiere cambiar esa persona, que por algo nos está consultando, por algo pide ayuda, y por algo le tenemos que ofrecer el mejor tratamiento disponible. Entonces un grupo tiene como una ventaja esencial, fundamentalmente eso, de que en un contexto grupal, por ahí lo que el terapeuta funciona como, o el coordinador del grupo, como un facilitador, y las otras personas van asumiendo roles y se van desencadenando en la dinámica del grupo, muchas veces, las situaciones que les pasan afuera. Entonces podemos, en el grupo, considerarlo como un laboratorio, en donde no están los prejuicios que suceden en la calle, o cualquier error de que uno pueda decir algo de más, o tratar mal a alguien, o tener un exabrupto, o tener una excesiva presencia de dominio, de poder, o de... Bueno, todas estas cuestiones que se dan en las interacciones de las personas, en ámbitos sociales, pueden ser terriblemente complicadas, puede significar que a alguna persona lo echen de trabajo, o no le den un trabajo, o lo desplacen, o lo rechacen, o lo separen de un grupo, cosas que dentro de un grupo de tratamiento no pasan, porque las personas están ahí justamente para ayudarlos, son iguales. En un punto somos las mismas personas, hay una canción que dice esto justamente, que, bueno, un bar, porque eso es interesante, un bar es donde todos conocen tu nombre, y todos tenemos los mismos problemas. Esa idea del bar tiene que ver con, también un lugar de riesgo, por ejemplo, para las personas que tienen adicciones, el alcoholismo, o problemas por el estilo, y donde los otros subgrupos, donde hay, por ejemplo, las pandillas, o grupos de riesgo, en donde indudablemente son excluidos, que los une por ahí las prácticas, los rituales, estos ideales vinculados al consumo de sustancias, porque justamente primero fueron incluidos, no se sintieron parte, a veces no se sintieron parte de sus propias familias. Y uno de los requerimientos centrales, para ir cerrando de los grupos, es que la persona, bueno, el coordinador tiene que ser un facilitador, no tiene que dar lugar a demasiada charla, hay distintos tipos de grupos, lo van a ver las personas que nos están viendo, en el manual de grupo, van a ver los distintos tipos de grupos, pero en esta cápsula quisiera hacer especial énfasis en aquellas cosas que necesitamos reforzar dentro de un grupo, y es que las personas tratan de ser lo más honestas, que para que el grupo sea bueno, los mismos participantes deben ser partícipes activos, y ser honestos, ayudar a los otros, tener experiencias positivas para recrear y para que el grupo sea alegre, para que sea positivo, para que sea optimista, respetar al otro que está pasando por un mal momento, incluso respetar los errores de los demás, permitir sus propios errores, permitirse ser vulnerables, y estar dispuesto a festejar y a confiar en las personas, y por qué no, eventualmente, en el futuro desarrollar una relación de amistad. También existen las desventajas, a veces en los grupos se pueden dar esas alianzas negativas, pero en un grupo se puede trabajar, dos personas que tienen objetivos distintos a los del grupo, o personas que vengan al grupo quizá para otros objetivos que no sean los de la recuperación, y bueno, para eso están las reglas. Es central de que tengamos las reglas, todo grupo tiene reglas, ustedes van a ver modelos de reglas en los manuales, y bueno, pero la idea es justamente esa, de que la estrategia de trabajo grupal es una de las mejores herramientas que tenemos hoy para el tratamiento de las adicciones. Bueno, muchísimas gracias Darío. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos, y nos vemos en la próxima cápsula.